Al jumense con lo grande, que llego de París, yo vengo de Rúa, conmigo salera. Al jumense con lo grande, que llego de París, yo vengo de París. Al jumense con lo grande, que llego de París. Yo vengo de París. Pondimos a dejar, a volverse por lo grande, por ese que llego de tu vida. Pondimos a dejar, a volverse por lo grande, por ese que llego de tu vida. Pondimos a dejar, a volverse por lo grande, por ese que llego de tu vida. Pondimos a dejar, a volverse por lo grande, por ese que llego de tu vida. Pondimos a dejar, a volverse por lo grande, por ese que llego de tu vida. Pondimos a dejar, a volverse por lo grande, por ese que llego de tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!